Vamos afuera, por favor, para respetar la privacidad de otra persona, por favor. Vamos, Rafi, sigue corriendo. Ok, aquí está su hijo. Por favor, repítame su nombre. Mi nombre es Romy Félix. ¿Y tu parentesco con Félix? Yo soy la hermana de Abraham, soy sobrina política, y aquí está su hijo Abraham. Abraham, reitera el último deseo de tu papá al señor periodista. El deseo de él era que lo enterraran con su padre en Santo Domingo en Tamayo. ¿Cuándo lo dijo él? Junto a sus padres. Varios días antes de fallecer. ¿Y esta es su otra hija? ¿Qué nombre es usted? Heidi González. Heidi González. Entonces usted quiere que vaya a Santo Domingo. A Santo Domingo. Y le esposa dice que lo va a enterrar aquí. Exactamente. Nosotros no estamos de acuerdo porque eso no fue su último deseo. No creo que es justo que, no sé por cuál sea la X razón, se quiera enterrar mi papá acá. Cuando en realidad su último deseo fue ese y él pertenece allá. Hay más familiares, hay su gente allá en Santo Domingo que desean verlo. ¿Cuántos familiares tiene él allá? Él tiene bastante. Dijo la señora que el dama tiene un hermano. Pero, Santo Domingo entero. ¿Es todo el pueblo dominicano? Todo el pueblo dominicano, exactamente. O sea, que sería, no le puedo decir una cantidad total. ¿Pero cuántos familiares tiene él allá? Él tiene bastante, mucho, mucha, mucha familia. ¿Y ya dijo que es realmente un hermano? No, él tiene mucha familia allá. Él tiene sus tíos, sus primos que no pueden viajar, están allá. Los sobrinos que tampoco pueden viajar, que están allá. Él tiene mucha familia. Pero estamos hablando de su última voluntad. Su última voluntad fue que fuese enterrado en República Dominicana en la tumba junto a su papá y su mamá. La tumba está preparada, simplemente están esperando que el cuerpo llegue a la República Dominicana. ¿Y por qué no se reúnen como familia? Nosotros nos reunimos con ella y ella no quiere. ¿Y ella está autorizada a tomar la decisión final? Ella no está autorizada porque ella legalmente no está casada con él. Con él legalmente no está casada con él. Tenemos la abogada, ya tenemos la abogada y estamos moviéndonos en esos papeles. Exactamente. Somos bastantes. Pero tienen que tomar la decisión entre todas las familias, entonces. Vamos a tomar, lo estamos moviéndonos. Además yo creo que una gloria como Benny no puede ser enterrado en el segundo norteamericano. No. Creo que no, creo que esa carne de ese ser humano se la debe comer la tierra. Él es una figura artística y aparte de eso, como yo digo, yo no pienso que es justo, no pienso que es justo para el pueblo, para las personas que no pueden viajar, de quitarle el derecho de por lo menos darle un último adiós a mi papá, como él se lo merece. ¿Cuántos Dios tiene menos? Somos unos cuantos, no le puedo decir. Somos unos cuantos. ¿Cuántos? Somos siete, ocho. ¿Ocho? ¿Siete u ocho? ¿Somos ocho? Sí. Bastante. ¿Quién tiene un abogado funeral? Eso no es sin comentarios, mi amor. Eso es algo personal de la familia. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor, y les ruego, le pido al pueblo que nos ayude, por favor, que nos ayude, que nos apoye, para que mi papá pueda descansar en paz, donde él se lo merece, con su pueblo, su pueblo ayer en Santo Domingo. ¿Y si no te raro, qué pasa? Bueno, va a haber mucha controversia, mucha controversia, prepárense, porque va a sufrir mucha gente, va a sufrir bastante, mucha gente. Yo traté de comunicarme con la familia, porque el secretario de Cultura mandó aquí a Aquiles Jiménez, que él se hace responsable de todos los gastos y los va a llevar a Santo Domingo, de traslado y de la funeraria y todo en Santo Domingo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.